Durante la antigüedad se tallaron miles de estatuas, de bronce, de madera, de mármol, de piedra, pero muy pocas han llegado hasta nuestro presente. ¿Quieres saber por qué? Pues el día de hoy el último Romano te invita a conocer el saqueo de Constantinopla, la mayor pérdida de arte de la historia de la humanidad. ¡Intro, entrare! El desarrollo de la escultura en la Grecia clásica y arcaica regaló a la humanidad joyas artísticas sin ningún tipo de precedente hasta ese momento. Aunque la más famosa de las estatuas del mundo helénico es el Coloso de Rodas, conservamos piezas aisladas que continuamente encuentran los arqueólogos, de titánicas estatuas y esculturas que fueron olvidadas en algún momento y que hoy no son desconocidas. Cuando el Imperio Romano conquistó el Mediterráneo, el arte tallado de estatuas al estilo griego se extendió hasta lugares tan lejanos como Escocia, por lo que fue la manifestación artística más apreciada y reconocible del alto Imperio Romano. Sin embargo, los tiempos cambiarían y a medida que el cristianismo calaba en el Imperio, poco a poco se perdía la cultura referente al tallado de estatuas, que habían pasado de representar a dioses griegos a representar emperadores. La religión cristiana en sus inicios tenía un gran problema con las esculturas. Al tener su cuna en Palestina, había heredado elementos judíos, entre los que se encontraba la interpretación de que a Dios le desagradaba la idolatría, siendo los ídolos del Imperio sus majestuosas estatuas. Bajo un control y una dirección deficientes por parte de los emperadores cristianos, muchos núcleos cristianos comenzaron a radicalizarse en algunos lugares del Imperio, especialmente en Oriente. En muchas ocasiones, las autoridades no pudieron evitar los violentos choques entre cristianos y adoradores del viejo culto grecorromano, llamados ahora paganos. En lugares como Grecia y Egipto, los cristianos cortaban las cabezas de las estatuas o destruían sus rostros y las enterraban o las arrojaban bajo el agua, especialmente si estas representaban a los dioses olímpicos. Pero mientras Occidente caía ante los bárbaros que masacraban cristianos y paganos por igual, en Oriente los emperadores conservaron el control sobre su nueva gran metrópolis, Constantinopla. Los soberanos no impidieron y a veces promocionaron la eliminación de ídolos, pero una cosa era una estatua pequeña en un templo local y otra era destruir algo tan majestuoso y único como la estatua de Cebos en Olimpia. Como esas, habían otros cientos de estatuas cuya eliminación fue objeto de debate incluso entre los cristianos. Visionando a Constantinopla como la nueva capital del mundo occidental, los emperadores decidieron por fin retirar las estatuas más bellas y majestuosas que quedaban en el Imperio Oriental en ese momento y concentrarlas en Constantinopla. A salvo de cualquier peligro, las nuevas estatuas, principalmente de bronce, darían una majestuosidad sin igual a la ciudad. Siendo francos, realmente los cristianos fueron el menor de los problemas cuando las estatuas empezaron a caerse. La falta de presupuesto, las guerras, la pérdida del interés por parte del gobierno hicieron que muchos lugares hermosos del Mediterráneo se perdieran. Pero ahora toca adentrarnos en el siglo XIII. Este Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, se encontraba a la defensiva desde el fin de la restauración colmeniana 20 años atrás. La dinastía Ángelo que reinaba en Constantinopla era sumamente inepta y los enemigos del imperio ganaban territorio en Europa y en la indefendible Anatolia. En este marco, Francia y Venecia principalmente organizaron una cuarta cruzada con el fin de llegar a Jerusalén y, como siempre, tendrían que pasar por el Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, estando en guerra civil, los cruzados decidirían intervenir para colocar en el trono a un nuevo emperador. Estamos en el año 1204. Alejo II asumiría entonces el trono por segunda vez en compañía de su hijo Alejo IV. Pensando más en su ambición personal que en el imperio, buscó pagarle a los cruzados por su apoyo, pero encontró el tesoro vacío. Fue entonces cuando Alejo II tuvo la idea de sustraer riquezas de la iglesia y del pueblo, pero éste se amotinó y asesinó a ambos, colocando en el trono a Alejo V. El nuevo emperador intentó expulsar a los cruzados de la ciudad, pero cuando sus propias tropas no recibieron su salario, desertaron, dejando el imperio a dos velas. Alejo V no sería mejor que sus predecesores, pues cuando la mayor y más rica ciudad de Europa hasta ese momento se quedó desprotegida, obtuvo reparo en huir, abandonando sus ciudadanos al barbárico invasor. Para este punto, los cruzados sabían que conquistar el imperio bizantino era más rentable que continuar a Tierra Santa, y se repartieron el imperio bajo la dirección de Enrico Dándolo, el gobernante veneciano que tenía más de 90 años en ese momento. Como en cualquier ocupación, las tropas cruzadas no tardaron en cometer atropellos contra la población civil. Los líderes cruzados residirían en Constantinopla y quisieron evitar que sus nuevos súbditos odiaran a las tropas, por lo que prohibieron las tropelías bajo pena de muerte. Sin embargo, se registraron igualmente asesinatos y violaciones a la población civil. Cuando los líderes cruzados se asentaron, hicieron los preparativos para el gran saqueo que estaría a punto de asolar la ciudad. Lo peor apenas estaba comenzando. Ya Alejo II había saqueado algunas cosas de las iglesias de Constantinopla, adornos de plata, de oro, algunos diamantes, cosas que se podían sustraer sin arruinar la belleza del lugar. Pero ya con los cruzados todo cambiaría, pues el saqueo sería completo. Dado que los cruzados eran incultos y poco dados a manifestaciones artísticas, las estatuas y los íconos religiosos no significaban nada para ellos. En busca de tesoros, no tuvieron reparo en romper mucho de este patrimonio que databa de épocas tan pasadas como el siglo IV. Al descubrir la iglesia en la que estaban enterrados los emperadores, un brutal saqueo no se hizo esperar y todas las tumbas de Constantino el Grande fueron abiertas. Anillos y ademas y demás objetos de lujo fueron obtenidos de los cadáveres, cuyos huesos rompieron sin mucha preocupación. De las mayores iglesias de la ciudad fueron sustraídas enormes piezas y objetos preciosos. En Santa Sofía, los cruzados llegaron incluso a meter animales dentro de la iglesia para cargar los tesoros, los cuales rompieron adornos mientras hacían sus necesidades en cualquier parte. Todas las reliquias religiosas que almacenaba la ciudad, como huesos de santos, sandalias de Jesús o el manto con el que éste había sido cubierto, fueron robados e irían a parar a las iglesias de Francia. Muchas de estas reliquias arderían en la misma hoguera que científicos y nobles durante la Revolución Francesa. En cada casa, que no fuera de personas sumamente pobres, los cruzados entraron y robaron todos los objetos de valor que se encontraron ante la asustada mirada de sus moradores, por lo que el botín continuó engordando. Pero llegados a este punto, aún quedaba lo más reluciente de la ciudad, sus estatuas de bronce, aquellas preciosas estatuas salvadas de la decadencia de la antigüedad tardía. De las plazas, de los palacios, de los lugares públicos, de la universidad, del hipódromo, todas las estatuas fueron fundidas o robadas. Se hablan de pérdidas absolutamente valiosas. Se perdió una gran estatua del héroe griego Pelerofonte, a lomos de un corcel alado, ubicada en el foro de Teodosio. Se supo de otra gran estatua perdida, obra del escultor Lisipo, el cual vivió junto con Alejandro Magno, el cuyo alumno fue el autor del Coloso de Rodas. La mítica estatua perdida pertenecía a un Heracles gigante, armado con una piel de león y sostenido sobre un enorme garrote. Se decía de su tamaño que solo el cinturón de un hombre podría apenas rodear su pulgar. Tampoco hubo problemas en picarla en pedazos y arrojarla al fuego. Perdida también se encuentra una majestuosa estatua de Helena de Troya, cubierta sobre un velo transparente tallado en bronce, haciendo vanguardia entre todas las estatuas como una de las más bellas de la antigüedad. Tampoco nadie evitó su destrucción. Aún tenemos maneras de comprobar la calidad de las cientos de estatuas perdidas, pues los venecianos se robaron algunas de ellas, destacando el Coloso de Barleta, dedicado a un emperador del siglo IV y la Cuádrica Dorada del Hipódromo de la ciudad. De toda esta masacre de herencia e historia, podemos sacar una conclusión adicional. Era esta herencia cultural la que le demostraba a los bizantinos medievales que eran más romanos que cualquier pueblo occidental. Con su gran ciudad ultrajada y sus bellas estatuas destruidas, los cruzados cortaron definitivamente los lazos que unían a los bizantinos con la antigüedad clásica, destruyendo su propia historia. Fue la herida de muerte de un imperio milenario. El año 1204 cerró con la destrucción del mayor centro cultural del Mediterráneo. Era la mayor pérdida de artes de la historia universal. Pero bueno, la historia de la separación y la unión del Imperio Romano de Oriente nuevamente es una historia muy interesante, pero que tocaremos en otro momento. De momento, el último romano se despide, les dejo la reflexión en el ending y recuerden, lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el viernes! ¡Hasta el viernes!